¿Cuál es el dios de la pobreza? Todos los personajes descansan esta función y que ante todo hay que resaltar que es una comedia, o sea que es la gran obra de Aristófanes es para reírse y trataremos de reírnos con Pluto dentro de unos días en Mérida. Pero Pluto arranca y arranca además cantando sus miserias, es un personaje que arranca ciego, él no quiere hacer daño a nadie, se ha quedado ciego, él de repente recupera la vista y ve que el mundo que le rodea es bastante feo, muy obsesionado por el dinero. Es una comedia muy divertida de Aristófanes donde todos nosotros somos contemporáneos de Aristófanes porque desde entonces no hemos evolucionado mucho. Y es ese canto un poco a la justicia, un poco a la injusticia también, está la diosa pobreza, este señor ciego, también con algunos momentos donde hay números musicales pequeñitos, muy al servicio del sentido de comedia y de sátira que tira Aristófanes. Y eso es un poco, pues es un ciego que no puede hacer mucho, como no podemos hacer mucho de nosotros ante las porquerías que vemos a nuestro alrededor. No hemos cambiado nada en 3.000 años, esto vamos a contar en Pluto. Bueno, la verdad es que va a ser esta la tercera vez que voy a ir a actuar a Mérida, no como espectador que he ido bastantes más veces porque me encanta el Festival de Teatro de Mérida, Teatro Clásico. Pero sí con una propuesta, la primera fue en el año 93, Golfos de Roma, dirigido por Mario Gás, que tuvimos un enorme éxito, ojalá que coincidan los dioses ahora y nos echen un empujón. La segunda vez fue en 1997, bajo la dirección de Jaime Chávarri con Cubadis, donde yo hacía de Nerón, había aumentado mi estatus, la primera vez era un esclavo en Golfos de Roma, después Nerón. Y la tercera vez, de la mano de Mau y Mira, pues voy con esta función maravillosa de Aristófanes, donde soy no uno, sino dos, soy un dios, el de la riqueza, Pluto y la diosa pobreza. Es un juego maravilloso, es reírnos con alguien de tremenda actualidad, donde como mira apunta a nuestra querida Mau y Mira, pues nosotros somos contemporáneos de Aristófanes, porque en 3.000 años nos hemos quedado un poco ridículos y atrás. Y esto es la tercera vez que ojalá y esperemos que salga bien con todo el equipo que somos y por el bien del festival, que es toda una maravilla. ¡Gracias!